Se que intenten otro amor Buscar un nuevo calor Para borrar tu recuerdo Oh, sé Que en silencio he preferido Callar todo lo que has sufrido Pero no tiene sentido Tú eres mi paz Y toda mi locura Y ahora no sé Cómo calmar mi amargura Y todo me da igual Y todo me da igual Si ya no tengo tus besos Ni tu manera de amar Tú le das rimo a mi corazón Las notas a mi canción La alegría mi voz Si escucho tu voz Sin ti no sé qué brilla más Si es la luna o es el cristal O si escucho un turpear O es un manantial Y todo me da igual Y todo me da igual Si ya no tengo tus besos Ni tu manera de amar Todo me da igual Si no estás aquí Si no estás aquí Conmigo No tengo ya por qué vivir No tengo ya por qué No tengo ya por qué Así Y todo me da igual Si hace frío o calor Y todo me da igual No siento ya el aroma de la flor Y todo me da igual Si vengo o no vengo me da igual Y todo me da igual Si tú eres partida y llegada Y todo me da igual Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y todo me da igual Baila mi rumba, baila mi rumba Y todo me da igual Baila mi rumba, baila mi rumba Baila mi rumba, baila mi rumba, baila mi rumba